Cuatro horas de sesión, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional en contra de la ex-ministra de Justicia, Marcela Ríos. Kevin Felgueras está en el Congreso, tiene toda la información. Kevin, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Efectivamente, ni siquiera se logró un tercio de votos favorables dentro de los parlamentarios que hoy están en ejercicio en la Cámara de Diputadas y Diputados para acoger este trámite, este livelo acusatorio, que precisamente fue desestimado, rechazado, por un total de 85 parlamentarios. 82 votaron en contra, 3 abstenciones, no se tuvo la mayoría necesaria. Una ex-ministra de Justicia, Marcela Ríos, que llegó a eso de la una de la tarde a este Congreso Nacional, donde tantas veces se expresó como ministra de Estado y hoy venía como ex-secretaria de Estado, justamente, y acusada constitucionalmente por el tema indultos y también por beneficios intrapenitenciarios. Uno de los momentos que quizás marcó la jornada fue el momento en el que más se emocionó la ex-ministra de Justicia, que llegó hasta las lágrimas incluso cuando escuchaba al diputado Gonzalo Vinter, de Convergencia Social, realizar su discurso de defensa, llamando a los parlamentarios a rechazar este livelo acusatorio. Acompañada de ministras de Estado, como la titular de la Secpress, también la ministra de la Mujer, la jefa de gabinete, Carolina Toá, la ministra de Defensa, su sucesor, incluso en el Ministerio de Justicia, se le dio vuelta la mano a los partidos de Chile Vamos, a Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, quienes impulsaban esta acusación constitucional. Pasamos de inmediato a escuchar las palabras de Marcela Ríos, la ex-ministra de Justicia y Derechos Humanos, luego del rechazo de esta acusación constitucional. Que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución, y por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con todas las leyes y con la Constitución durante nuestro mandato. Se cumplieron todas las normas con la Constitución, incluso algo que fue refrendado por la propia ex-secretaria de Estado a través de su cuenta en Twitter, donde subió dos postales, dos fotografías con los parlamentarios y parlamentarias que refrendaron este respaldo a la ex-secretaria de Estado. Hay cuentas pendientes que se están pasando precisamente en la derecha donde el Partido Republicano rechazó esta acusación constitucional, apuntando que el responsable directo era el presidente de la República y no la ex-ministra de Justicia, Marcela Ríos. Hubo declaraciones desde la bancada de Renovación Nacional, uno de los colectivos que impulsó esta acusación constitucional, también desde el Partido Socialista, desde el Partido Republicano. No hubo palabras, la revisamos. El Partido Republicano tendrá que darle explicaciones a la gente por qué estuvieron con aquellos que dieron indultos y liberaron a delincuentes peligrosos a la ciudadanía. Por qué estuvieron con el gobierno en esta pasada. Por qué estuvieron por respaldar a una ex-ministra que tenía la obligación de confeccionar y entregar todos los antecedentes. Se marcará en los registros la historia de nuestro país como aquella acusación constitucional que menos apoyo ha recibido al interior del Congreso Nacional. Y solamente demuestra de que lo único que se busca es establecer un show político sin fundamento alguno. Segunda acusación constitucional rechazada en menos de dos semanas. La semana pasada fue contra el ex-ministro, contra el ministro, Giorgio Jackson, de Desarrollo Social y Familia, y hoy contra la ex-ministra de Justicia, Marcela Ríos Tobar. Se acaba así este proceso de acusaciones constitucionales. Andrés Vial solo resta para iniciar el receso parlamentario, el despacho de normativas referentes a los estados de excepción y a infraestructura crítica donde, ojo, y aquí cerramos, hay un protocolo de acuerdo que tenemos en nuestras manos y donde se establece, por ejemplo, la creación de una policía especializada para el recuerdo de las fronteras, proyecto de ley que deberá ingresar en el próximo mes de mayo.